En estas jornadas asistimos a colegios en la ciudad y colegios en la zona. En Río Cuarto visitamos la escuela Eva Duarte, que es una escuela primaria. Después también visitamos un colegio en Río de los Auses, la escuela Sarmiento. En Higueras también visitamos el establecimiento Jorge Newbery, los tres primarios. Y después en Río Cuarto visitamos la escuela Agronomía, que es en la parte secundaria. Y fueron muchos chicos en cada uno de los establecimientos. Reuníamos varios grados, cuarto, quinto y sexto. Y así llegamos a un gran número de niños. ¿Y cuál es la valoración que realiza de estos encuentros, de los conocimientos transmitidos? Bien, fue muy positivo. En la mayoría de los establecimientos siempre las seños trabajaban antes la temática. Entonces siempre los chicos tenían una gran cantidad de preguntas, dudas, que también trabajaban con su familia. Así que fue muy positivo toda esta valoración. Y siempre en todas estas actividades recalcamos que este proyecto involucra tanto la parte de sensibilización a la sociedad que hacemos desde salud pública y el diagnóstico gratuito que realiza el laboratorio de patología. Es un trabajo conjunto de los dos departamentos. Y en todas estas capacitaciones recalcamos que se realiza este diagnóstico y los chicos siempre llevan anotado para sus casas para poder enviar sus muestras en el caso de que se realicen chacinados o embutidos. Solo se trabajó sobre el tema de la triquinosis. Sí, en esta oportunidad y en este proyecto solo trabajamos esta patología. Después tenemos otros proyectos con otra zoonosis. Pero en esta oportunidad solo esta zoonosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!